Carta discreta Carta discreta y su nueva producción de Amor, un mensaje. El impacto gospel desde Costa Rica. Me quemas más que leña al fuego, con tan solo el paso de tu espíritu. Como el barro estoy aquí mi alfarero, hazme a tu parecer. Era ajena la pena que se me imponía, el diablo y el mundo todos mentían. Mi corazón hoy late de alegría, lo que siento no se explica en un día. Este gran amor que siento rebosante. Con gritos o palmas, con danza te confieso que te alabaré con este rap yo te lo presto. Sencillamente sin palabras, estoy delante de ti. Ya que antes de mencionarlas, me nombraste tú a mí. Puedo sentir tu abrazo, el que me dice tranquilo, que yo estaré contigo. Aunque el mundo se acabe, no te dejaré. Cuando te he necesitado, has estado tú allí. Cuando tormentas se acercaban, me cobijabas junto a ti. Cuando te he necesitado, has estado tú allí. Cuando tormentas se acercaban, me cobijabas junto a ti. Sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo. Porque tú eres... He de confesar, estoy sediento. Nada soy lejos de ti. Me sedujo tu voz, abrí mi corazón. Voy a entregarme todo a ti. En genuina devoción. En genuina devoción. Quiero ser tu brata ofrenda. En genuina devoción. En genuina devoción. En genuina devoción. En genuina devoción. Aunque comience la noche, sé que vendrá un nuevo día. Aunque esté gris el cielo, se sobreleve o sobrilla. Aunque el loco... En genuina devoción. En genuina devoción. Fue en la cruz, donde marcado fui, por amor. Por tu amor Fue en la cruz Donde el futuro gris Se tornó Te puedo sentir No quiero resistir tal gloria Me siento desmayar Tómame Sé que estás aquí Santo Espíritu Siento tu dolor Ven y sopla Ven y sopla Señor Te puedo sentir Agradecido estoy contigo Me has dado todo lo que soy Has rescatado mi vida que estaba perdida Nueva vida me has dado a mí Agradecido estoy contigo La victoria me has dado a mí Has rescatado mi vida que estaba perdida Nueva vida me has dado a mí La victoria me has dado a mí Agradecido estoy contigo Gracias por ver el video